Un partido de esta emocionante serie final, hoy con Frankie de la Cruz, cuatro innings sólidos de solo una carrera, tres hombres abanicados y una base por bola, ese era el plan porque no estaba anunciado en tu rotación abridora titular para la final, salió a la perfección. Sí, de verdad que, bueno, el plan era que él nos diera a Trudelay, no, que era el beginner, el que comenzara lanzando a ver cómo iba, y con el bullpen, nosotros teníamos el bullpen completo y las cosas salieron, de verdad que sólida salida de la Cruz, luego Peterson, extraordinario por dos innings y el resto de historia, lanzamos muy bien y tuvimos una ofensiva que había estado conectándonos muchos imparables y hoy pudimos lanzar muy bien. Algunos movimientos hoy en la alineación, tu primer y segundo bate titular toda la temporada, Sosa y Valdespín, hoy algunos movimientos colocando a Lake de segundo, tal vez para dinamizar el ritmo ofensivo. Sí, quise hacer unos cambios para ver si conseguíamos, la gente que se estaba envasando y los muchachos que estaban strolling, el caso de Valdespín, el caso de Almonte que todavía está peleando por salir de ese long, entonces, Valdespín nunca había sido tercer bate, pero yo necesitaba que Lake fuese segundo, entonces hicimos ese movimiento y hoy la ofensiva fluye un poquito más. Nos vamos al descanso de mañana con la ventaja de la serie 3x2 ante los Tigres. ¿Cuál es el lanzador para ese importantísimo próximo partido en el Estadio Quisqueya? Bueno, es bien importante este día libre para nosotros, para regruparnos, para ver qué tenemos que corregir y tratar de robarnos ese juego allá en el Quisqueya, yo creo que ese juego va a ser bien importante, sabemos que estamos un gran adversario, pero yo creo que nosotros vamos a tirar un buen juego el domingo. ¿El lanzador para ese día? Hernández, Carlos Hernández va a lanzar el domingo. Bueno, pues perfecto, mucha suerte en los partidos que restan de esta emocionante serie final de béisbol en la Liga Dominicana, así que ustedes sigan en sintonía con la cadena que jala.